Buenos días chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo y este es el tercer vídeo de, bueno, de duelos llegando a rey de duelos, de decks, utilizando diferentes decks diferentes estrategias, cositas, para llegar al rey de los duelos y en este vídeo vamos a hablar sobre el mago oscuro, y es muy importante, vamos a hablar porque no lo puedo enseñar, porque no tengo las cartas buenas, para poder enseñar una buena baraja del mago oscuro entonces con lo que yo tengo no he llegado a nada, he hecho los 10 duelos y he ganado 2 creo, o sea que bastante mal de hecho por eso en este vídeo ni siquiera tengo lo del win rate de victorias y derrotas, porque, a ver, derrotarme a mi es fácil, pero aún así vamos a hablar sobre el deck vamos a hablar sobre el tema de los magos oscuros y a ver que tal lo primero que tenemos que aclarar es que el mago oscuro de por si no tiene nada es una carta débil, mal, este es el que yo he utilizado porque no tengo cartas repito, pero vamos a ver uno bueno, más o menos bueno, uno he hecho, uno con el que podríais hacer cosas y aún así le faltan cartas, también, o sea, vamos a verlo todo y en este caso pues le he puesto robo del destino, pero bueno vale, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, que podemos hacer bien, primero vamos a buscar aquí el mago oscuro y ahora que ya tenemos aquí todas las cartas del mago oscuro vamos a hablar sobre ello cartas hay muchas pero el mago oscuro de por si, como he dicho tengo este, no sé por qué, tengo tres copias de él, no sé por qué tengo hasta aquí bueno, da igual vamos a quitarla por ejemplo y vamos a poner otro mago oscuro que puede ser pues este mismo vamos a quitar los dos y poner este mismo bien, magos oscuros hay no sé qué estaba diciendo, así cartas del mago oscuro hay muchas pero el mago oscuro de por si es simplemente este monstruo este monstruo se llama mago oscuro y es un monstruo muy débil tiene poco ataque en comparación con lo que hay hoy en día entonces a la mayoría, a todas, por no decir todas las cartas que hay hoy en día no las vas a pasar por ataque o porque te igualan o porque tienen más defensa o tienen más ataque que 2500 entonces no las vas a pasar y por lo tanto tienes que potenciarte con otras cartas ¿qué otras cartas? pues cartas que tiene el propio arquetipo del mago oscuro que utiliza el mago son las mil cuchillas que esto te permite destruir un monstruo del adversario esto está muy muy bien es verdad que te lo puede negar pero bueno, está muy muy bien y luego esta me gusta muchísimo ataque mágico oscuro porque básicamente destruyes todas las mágicas y trampas que tiene el contrario luego aparte de eso otras cartas que tiene para que, bueno, potenciarle son X y Z tiene dos X y Z que yo aquí no los tengo uno es alto mago Ebon y el otro es el otro monstruo Ebon que no lo tengo aquí, repito pero luego os lo enseño en la otra baraja y estas cartas, por ejemplo, también se sacan utilizando un mago bueno, en realidad no tiene que ser magos oscuros puede ser cualquier lanzador de nivel 7 y en la otra pues cualquier carta de nivel 7 o un X y Z de 6 lo evolucionas al 7 pero, bueno, debido a los efectos a lo que puedes invocar ya que invocas a un monstruo de oscuridad y demás y en este caso pues al tomago Ebon destruyes una carta en el campo y la otra carta de Ebon lo que hace es que tú lo invocas invocas a uno en este caso pues al mago oscuro y cuando el mago oscuro va a atacar te permite también destruir una carta en el campo entonces, bueno no es que sean de su familia pero están hechos para eso o sea, se ve básicamente son magos y por los efectos y todo está claro que está hecho por los magos oscuros aparte de eso ¿qué más cartas tienen así chulas? el propio arquetipo pues luego tenemos navegación del mago que es muy buena no la tengo una pena, no la puedo utilizar le he dado cartas relacionadas sin querer quería darle a cómo obtener la tenéis aquí que yo no tengo la baraja aquí tenéis cositas chulas aquí tenéis por ejemplo al alto mago Ebon tenéis navegación y no sé qué más podéis utilizar de aquí bueno, fusión también bueno, la fusión y una fusión con el paladino oscuro aquí tenéis alguna cosita que podéis utilizar que la podéis comprar y luego si no también la tenéis en la minibox en la minibox también podéis hacéis la minibox una vez o hasta que os toque yo de aquí como veis he sacado cositas pero aún no me ha tocado entonces tampoco he tirado más esto tiré hace tiempo buscando otras cosas de hecho busqué esto que esto viene para otro deck ya tenéis un pequeño spoiler y nada, lo dicho podéis tirarlo de aquí es una minibox sale por ejemplo bueno, yo llevo la mitad de la caja casi la mitad la verdad, tampoco la mitad un poco menos de la mitad y no me ha salido todavía pero tiene que salir puede ir a tres copias entonces bueno es una buena carta o si no lo tenéis por mil gemas y luego otra carta que también es muy necesaria aquí porque es muy buena es un buscador y está muy guay es círculo de magia oscura esta carta para obtenerla la tenéis en esta otra caja esta es una caja no es una mini entonces hay es más difícil que salga porque hay más cartas hay doble de cartas y tal por suerte o bueno por desgracia más bien está aquí o sea es una UR entonces es difícil para que toquen las UR si tenéis suerte que os toque en primera bien y si no pues nada de aquí como veis también he sacado sobres buscando otras cosas pero bueno y no me ha tocado entonces bueno pero las cartas que para conseguirlas podéis conseguirlas con gemas no hace falta pagar que es lo bueno que tiene no sé si habrá alguna carta que haga falta pagar pero creo que no luego también tenemos cortina de magia oscura que esta también es muy fácil de obtener la podéis obtener con ticket la podéis obtener subiendo arcana inicio de sesión la estaban dando ahora los tickets por ejemplo aquí no lo pone pero con ticket también lo podéis obtener entonces había muchas opciones y como habéis visto con arcana la podéis obtener fermeando arcana entonces es fácil obtener la cortina como veis yo tengo tres copias y ahí está y básicamente esas son así luego bueno también tenemos magia oscura expandida que puede venir bien te da diferentes efectos dependiendo de cuántos magos oscuros tengas y si te dedicas a spamear en un turno magos oscuros pues bueno en realidad no son magos oscuros no 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 si son magos oscuros y chica magos oscura si pero bueno aparte de este magos oscuro luego hay otras cartas que es un hombre también una vez que están en campo se les llama como magos oscuros por ejemplo este entonces no son simplemente esta carta por donde iba yo si bien utilizar al mago oscuro simplemente es complicado porque aunque tú lo saques al campo como he dicho no tiene efectos y no tiene poder suficiente entonces si o si si quieres ganar solo con el mago oscuro vas a tener que utilizar cosas de apoyo vas a necesitar cosas que le aumenten el daño por ejemplo puedes utilizar esto que le aumenta 1000 de ataque luego cosas para destruir destruyes un monstruo destruyes mágicas y trampas y luego otras cosas para buscar pues esto puedes buscar las cartas mágicas que necesites o trampas esto si te aguanta en el turno al contrario pues puede sacrificarlo bueno sacrificarlo no descartas una carta mágica sacrificas una carta mágica o trampa y invocas al mago oscuro o sea que bueno tienes cosas para buscarlos traerlos y luego pues gracias al apoyo de las cartas podrías llegar a hacer algo y luego tienes la otra vía que es evolucionar al mago oscuro utilizar al mago oscuro básicamente como un peldaño yo tengo al mago oscuro y con él pues lo sacrifico o lo fusiono o hago algo con él para sacar cosas más buenas más chulas o saco estas cositas saco a este ebon saco al otro ebon y entonces pues gracias a estos monstruos ebon pues potencia un poco a mi mago oscuro y puedo hacer alguna que otra cosa si no no vais a ganar y es complicado porque tenéis que centrar el deck en una cosa en una simple cosa entonces yo os voy a enseñar un deck el que yo he utilizado que está centrado en el mago oscuro pero solo en el mago oscuro y bueno no da buenos resultados veremos un duelo y vais a ver que no da buenos resultados también es verdad que me faltan cartas muy buenas como puede ser navegación del mago bueno como puede ser no como es navegación del mago o como es círculo de magia oscura me faltan esas cartas porque no he querido gastar gemas ahora mismo y eso se nota bastante luego que más cosas pues nada lo demás son apoyos tenéis fusiones por aquí luego los demás son apoyos apoyos pues ya sabéis lo de siempre yo que sé un monstruo nacido unos kitroid fuerza del espejo ruinas para destruir un monstruo suyo pues bueno esto tumba profunda puedes invocar especial no es lo mejor pero puedes invocar especial desde el cementerio que puede estar bien los agujeros agujero trampa sin fondo agujero esclusa no sé hay muchas cartas ya sabéis típicas cartas que os ayudan en cuanto a las habilidades tenéis habilidades especializadas en los magos oscuros o lanzaconjuros y luego tenéis otras genéricas que también las podéis utilizar básicamente con Yami pues tenéis robo del destino por supuesto robo mágica y trampas si es que queréis robar mágicas y trampas robo de oscuridad ya que también tenéis oscuridad poder de la oscuridad os potencia un poco con Yami no es mucho pero bueno luego si vais a utilizar fusiones o vais a utilizar rituales pues tenéis maestros de fusión paladín si queréis intentar invocar al paladín oscuro que es básicamente pues el mago oscuro buster y bueno booster buster blade y polimerización si vais por esta vía pues tenéis estabilidad monstruos nacidos ya lo hemos visto maestros de magos maestro de magos perdón que si perdéis dos mil bueno si si vuestra vida se reduce en dos mil o más pues tenéis una carta estas aleatorias maestro de rituales esta es con super soldado pero bueno podéis incluirlo para el mago oscuro si queréis tirar por esta vía no sé para el tema de los rituales tenéis otras que también os sirven sin falta de pasar por el soldado lanza conjuros arroba es un monstruo lanza conjuros especialista en magia si tienes cinco más cartas mágicas pues las tienes en tu mano eso equilibrio que es la que yo utilizo con este deck que os voy a enseñar porque bueno lo malo es que necesitas seis copias de cada uno pero empiezas tu mano pues un poco con las cosas equilibradas esto nada esto es para Gaia si tenéis alguna cosita esto nada y creo que por aquí ya estaría con este señor más o menos es eso tenéis varias cosas como veis así que bueno luego otro señor que también está enfocado en los magos oscuros es arcana que ya lo hemos visto que lo tenemos lo tenemos lo tenemos por aquí y con arcana también tienes as en la manga que está muy bien te aseguras un monstruo nivel 7 monstruos que te han lanzado torre concursos bueno que te aseguras básicamente un mago oscuro nivel 7 un mago oscuro luego tenemos especialista en magia también lo mismo cinco mágicas trampas por las tienes en tu mano maestro de magos que ya lo hemos visto poder de la oscuridad que es Yami que también la hemos visto y luego pues nada lo típico de robar que si es robo oscuridad o robo mágica y trampa y luego pues el otro señor que tenemos por aquí también centrado en magos oscuros que tiene alguna cosita es este señor nuestro nuestro señor Yugi Moto sin faraón tenemos aumento de contador mágico esto puede venir bien porque hay ciertos monstruos que pertenecen al tema de los magos oscuros que al tener contadores pues se potencian básicamente pues puedes invocar a un mago oscuro puedes hacer cosas entonces esto te puede ayudar para ir moviendo contadores y así pues oye va a aumentar esas cosas nada esto nada esto nada carga de vida nada esto nada no me sé los nombres así que tengo que andar mirándolo esto es para Gaia horizonte oscuro horizonte oscuro esta os ayuda chica mago oscuro chica maga oscura y mago oscuro básicamente 2000 o menos de vida juegas una chica mago oscuro desde tu deck y esto lo bueno es que la juegas entonces te viene el campo esto lo puedes utilizar en combos con otras cosas y pues podrías traer dos magos oscuros y ya te llenas el campo por ejemplo y si en lugar de recibir 2000 has recibido 2500 pues juegas directamente un mago oscuro entonces también esta está muy bien es verdad que tienes que recibir muchísimo daño 2500 es bastante daño pero ahí está si puedes hacer para recibirlo pues ahí está y nada rituales super soldado pero nada esa nada fusión paladín que la hemos visto antes reunión de discípulos que esta no la tiene ningún otro se puede usar mostrando un mago oscuro en tu mano añades una chica mago oscura a la parte inferior de tu deck con esto por ejemplo pues puedes evitar tener chicas mago oscuras y bueno así meter otras cosas en el deck si tienes 2500 o menos en vez de eso puedes añadir la chica a tu mano entonces bueno tiene un doble efecto ahí pero ya de primeras te mete una chica mago oscuro en el deck una mago oscura que básicamente está bien o sea ayuda y nada esas serían todas porque esto ya no tiene nada que ver luego es verdad que hay otros personajes que tienen otras habilidades que potencian por rituales o potencian fusiones y te pueden venir bien también pero los tres principales serían estos que más deciros nada vamos a ver un duelo he hecho 10 duelos de 10 he ganado 2 o sea que bastante mal pero ya os digo tengo un deck incompleto entonces no tiene mérito ninguno y bueno me centré solo en el mago oscuro esa era la idea de este vídeo centrarme solo en el vago oscuro no utilizar sus versiones potenciadas y me ha salido bastante mal así que nada de 10 he ganado 2 y 1 no sé ni cómo uno sí que lo gané por pelea y el otro creo que se rindió así que básicamente no he ganado nada he ganado 1 y 10 vamos a ver ahora otro que tal por alargar un poquitín el vídeo y ya estaría duelo espejo puede ser me va a ganar si es espejo me va a ganar este deck lo malo es que no puedes farmear todo entonces necesitas gastar gemas y eso no me gusta mucho pero ahí está y como vienen diferentes cartas y diferentes cajas y diferentes cositas pues bueno es bastante pobre bien vamos a colocar esto vamos a poner este boca abajo porque si lo destruye podemos buscar un mago oscuro a la mano y si no para el siguiente pues tenemos cortina de magia oscura así que ya podríamos invocar al mago oscuro como veis invocar al mago oscuro es muy fácil si jugara otra cosa que no fuera equilibrio podría haberlo invocado en primer turno al jugar equilibrio como no puedo invocar especial en primer turno pues no puedo sacar al mago oscuro en primer turno pero como veis es muy fácil luego os voy a traer a lo mejor es mañana no lo sé un deck de mago oscuro pero con los hermanos paradoja y ese deck es muy bueno lo vais a ver y es muy bueno o al menos es muy gracioso muy divertido bien ha terminado no ha hecho nada pues tengo mis dudas vamos a proteger campo ahora ya no lo puedo utilizar vamos a proteger campo o sea vamos a explorar un poco vamos a atacar a ver que tiene el boca abajo a ver que me puedo comer rosas vale rosa pues hemos perdido nada contra dragón de la rosa no podemos hacer nada o sea al menos que tengamos así suerte le podamos limpiar no podemos hacer nada va a invocar al otro va a hacer el x y z si el x y z va a traer al d7 va a limpiar el campo y si tiene la carta mágica que la tendrá la pondrá boca abajo y luego de limpiar el campo y lo vuelve a traer todas esas parafernalias va nada básicamente está no te puedes enfrentar contra dex meta bueno en realidad no te puedes enfrentar contra casi nada simplemente con el mago oscuro es que es muy débil es exageradamente débil por ejemplo dragón blanco de ojos azules que es lo que difiere un poco del mago oscuro del dragón negro de ojos rojos es que aunque sea un monstruo sin efecto el deck en si es un monstruo sin efecto el deck en si el monstruo en si es un monstruo sin efecto no se que es el otro ah vale tenía dos es verdad pues busco dos a lo mejor no tenía que haber buscado dos vale bien el tema que aunque sea un monstruo sin efecto tiene más ataque tiene 3000 de ataque que quieras o no contra alguna cosa compite entonces bueno y luego tiene muchas cosas de apoyo tiene muchísimas más que esto de apoyo y mucho más fáciles de sacar bueno a 2400 le podemos destruir el monstruo eso es verdad pero no se que pasará no se si pagar la mitad de la vida traerlo con con reglas antiguas no se que hacer vamos a intentar con reglas básicamente para poder utilizar el efecto de este señor tendría que haberlo hecho al revés pues seguramente pero así veo también si tiene algo que puede hacer tiene algo que puede hacer tiene algo que puede hacer ya te lo he dicho y ahora pues ya no puedo utilizar esto nada vamos a utilizar esto para invocar nuestra varita del mago y traer a la mano pues básicamente trampas yo que se porque le puedo ganar por daño entonces oye por aguantar a mi me acaba de fastidiar el combo pues un agujero trampa ya veis tendría que haber invocado este de primeras a ver si colaba y si colaba y utilizaba el agujero luego invoco al al nuestro señor mago oscuro y limpio con él pero no fue el caso lo hice mal lo hice el revés ya le vamos a hacer tampoco tengo las cartas buenas para buscar con él entonces bueno sobrevivo como puedo eeeh 2600 va a hacerlo así o sea está claro no no ya está ya está es que no sé que hace ya me lo destruyes y ya está es que no entiendo tantos efectos podría haber aguantado si no llega a tener suficiente monstruo suficiente daño pero que va me lo destruye ataca con el otro y se acabó es que me rindo paso bueno ni rendirme ni rendirme me ha dejado el sistema vamos a darte bien hecho pero hombre no tiene misterio alguno y eso que este señor de la rosa lo ha hecho bastante más lento y supongo que es porque no tendría cartas o yo que sé por qué bastante más lento que un deck bien formado de la rosa que me hubiera borrado en un turno y me hubiera ganado así que nada espero que hayas entendido un poco la filosofía de este vídeo que básicamente tiene otra victoria ya no aparece aquí que pena que básicamente la filosofía de este vídeo es que los monstruos estos por si solos no hacen nada es una pena pero es una realidad así que nada espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis dar a like si queréis compartirlo dejad lo que queréis abajo en los comentarios y si no pasa nada novedoso por mi vida o por el juego pues nos veremos mañana con un nuevo vídeo y con otro deck a ver que toca mañana y con otro deck y con otro deck